Somos Esco Sociedad Anónima. Esco Misiones como siempre presente en la pantalla de Canal C Digital y hoy la asesora de ventas de Esco. Jessica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Martín, muy contenta de estar acá nuevamente una noche más. No puedo decir que estoy nerviosa porque ya siento que es mi casa acá, así que estoy muy contenta de estar una noche más acá con vos y compartir todas las novedades que tenemos. Muy bien, sí, hace unos meses que no venís a los estudios, así que bueno. Me tocaba, me tocaba. Muy bien, te toca de vuelta. Bueno Jessica, ¿con qué querés comenzar? ¿Querés comentar un poco al público de qué se trata el Plan Esco para las personas que no conozcan? Y vamos a, te voy a ir comentando primero la agenda que tenemos con Esco. Bien. Entonces después cuando comentamos los números que salieron sorteados, comentamos cómo es el sistema, cómo tienen que hacer para salir favorecidos como todos nuestros adjudicados de este mes. Muy bien, comienza entonces. Bueno, te estoy contando un poquito. Nuestra agenda de este mes viene bastante cargadita, como vos bien sabrás, porque es un rubro que te gusta mucho. Sí. Está el Posadas Tour ahora el 13 y 14 de agosto. El sábado 13 va a estar por la tarde de 16 horas hasta las 12 de la noche. Bien, ¿dónde va a ser? Va a estar en la Costanera. Nosotros somos auspiciantes oficiales, ¿no es cierto? Sí. De este evento va a ser con entrada libre y gratuita. Lo único que se va a pedir y lo único que se está pidiendo en todas las redes sociales es llevar un alimento no pedecedero, algún juguetito, ropa, siempre en buen estado. Es muy importante recalcar esto. Sí. Y el domingo va a comenzar a las 10 de la mañana y va a cerrar el evento a las 6 de la tarde. Bien, ¿Ariel Cacetay puede ser que sea uno de los organizadores? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Él está en contacto con nosotros. Le mandamos un saludo para Ariel, conocido de la casa. Sí, nos habló muy bien de vos. Dijo que sos su amigo, así que nos dijo que está muy contento. Está mirando el programa ahora mismo. Muy bien. Van a haber muchísimas actividades, así que queremos con la empresa, con ESCO, invitar a todos tus televidentes, a todas las personas que se acerquen. Un evento muy lindo, una apuesta al turismo, más de 600 autos que tienen una revisión exclusiva, es decir, tienen una revisión internacional, así que van a estar muy... Eso es para remarcar también, justamente estaba pensando que vienen vehículos de toda la región, de Brasil, de Paraguay, de todo el país, así que es un evento internacional. Sí, van a haber una concurrencia de más de 5.000 personas, así que estamos muy contentos de estar al lado de este tipo de eventos. Vos sabés que nosotros con ESCO siempre auspiciamos, alentamos pasiones, estamos apoyando lo que es lo deportivo, también estuvimos en el TC, tenemos varios auspiciantes y nos gusta mucho este tipo de eventos en donde podemos apostar al turismo, apostar a dar a conocer la marca, apostar a que otros tipos de gente conozca de nosotros y pueda participar de esto que es tan lindo que es nuestra empresa, que con... bueno, como sabés, nosotros nos conocemos hace bastante, así que bueno, vos sabés cómo es la empresa. Es muy lindo participar de estos eventos, invitamos a todos, a todas las personas a que se unan, a que ingresen con nosotros. Sí, además es un evento solidario, así que es importante... Solidario e internacional, la verdad que es una apuesta muy linda y estamos muy contentos de estar al lado de ellos. Bien, también veo que van a estar presentes en un torneo, ¿no? Vamos a estar presentes en el torneo del Palomar, de Padel, de tercera y quinta categoría de caballeros, con un premio de 100.000 pesos, donde también estamos hace bastante tiempo apoyando al Palomar, venimos con varios ya torneos participando y dando parte de los premios, así que también vamos a estar participando de esto, también pueden unirse o sumarse a este campeonato todas las personas que estén interesadas. ¿Hay participantes de ESCO, Ramiro, lo vemos jugando al Palomar? No sé si entra en estas categorías, pero sí juega. Está muy bien. Bueno, después tenemos los adjudicados correspondientes a julio del 2022, ¿no? Tenemos a los adjudicados con el número 300, tenemos nuestros adjudicados, tenemos... ¿Salió como primer premio? Como primer premio salió el 300. Sí, un número redondolín, un número de 300. Queremos contarle que nuestra empresa es una empresa de capitalización y ahorros, con esto tratamos de que todos nuestros suscriptores puedan, mediante un ahorro, acceder al sueño que quieren cumplir, ya sea su cero kilómetro, tanto auto como moto, o un valor en efectivo y participan todos los meses de un sorteo que se realiza por la tómbola bonaerense los últimos sábados de cada mes, en el cual si salen favorecidos con este número de tres cifras que generalmente asigna la empresa, adjudican y no pagan más. Esto quiere decir que todas estas personas que ahora vamos a nombrar van a recibir el bien que estamos contando y no van a pagar más, Martín. Algo exclusivo que es con le brinda, usted sale adjudicado, le entregan el premio y no paga más, algo muy importante. Por supuesto. Aparte de darle la oportunidad de ahorrar, de tener esa platita guardada y de que sea siempre suya, le damos la oportunidad de participar de este sorteo, de adjudicar y de no pagar más, Martín. Bien. Y bueno, también tenemos los premios confirmados. Los premios confirmados. Con el número 300 tuvimos cinco premios. Hubo uno que, bueno, no pudimos entregar, siempre apostando. No tenía la cuota al día. No tenía la cuota al día. Importante tener siempre la cuota al día. Sí, queremos también decirle a todos nuestros suscriptores, en cualquier momento se pueden adherir a débito automático, a los próximos suscriptores. Nosotros siempre ya recomendamos el débito automático como forma de pago para que estos inconvenientes no pasen, pero tenemos nuestros cinco premios confirmados, que es un valor nominal de 700.000 pesos, un valor de 3.480.000, una Honda Tornado XR250, un Chevrolet Onyx y una Ford Ranger. Así que muy lindos premios este mes. Estamos muy contentos. No te traje todos los adjudicados porque teníamos muchas cosas para hablar, pero te traje dos de ellos, si no me equivoco. Tres. Tres, bueno. No, está bien. Bueno, el primero es el señor Dávalos Aníbal Rubén, ¿no? Dávalos Aníbal Rubén, que adjudicó una Ford Ranger con 67 cuotas. Es de acá, Oriundo de Posadas. Él está muy, muy emocionado. La verdad que nosotros ahí, yo también estoy en la comunicación de premio, como sabrás, al día después del sorteo nosotros vamos y comunicamos estos premios, Martín. Claro, esto es lindo aclarar también que esto es cuando le comunican a los clientes que fueron adjudicados y luego en el transcurso de las siguientes semanas traen el premio para hacer la entrega del mismo. En el transcurso del mes, sí, se hace la entrega del mismo. Ahora fuimos, le contamos que adjudicó su premio, lo levantamos a las nueve de la mañana, así que fue un lindo domingo, un lindo despertar con esta hermosa noticia. Muy emocionado el señor, así que estuvimos muy contentos con el señor Dávalos. Bien, ¿el próximo adjudicado? El próximo adjudicado, el señor, a ver qué nos ponen en batalla, Sosa Lorenzo Daniel, él adjudicó una Honda Tornado XR 250 con tan solo 15 cuotas y él va a recibir lo que es el premio y también parte de sus ahorros. Él es oriundo de la localidad de Apóstoles y también fuimos el domingo, no lo encontramos, estaba en paso de la patria, así que junto con los vecinos le ocultamos la noticia hasta el lunes que pudimos ir a la noche recién a darle la sorpresa de que recibió su premio. Bien, felicitaciones para el señor Lorenzo entonces. Y después tenemos una señora, ¿no? La señora Acuña María Eva, que también una historia muy linda, ella también adjudicó su cero kilómetro con tan solo cuatro cuotas, Martín. Estuve viendo a los redes que fueron a Jardín América, no la encontraron y luego en la terminal de posada le comunicaron. Ella estaba, mira qué lindo también, ella se fue al sur de paseo, estaba de vacaciones, fuimos, no la encontramos, fue dos comunicaciones fallidas. Entonces al lunes también ella justo estaba llegando con ahí el compromiso de los hijos, la fuimos a sorprender con mucha delicadeza con una señora mayor. Le dimos la sorpresa de que va a recibir su cero kilómetro. Bien, ¿qué te parece si vamos con las promociones de ESCO Vigente entonces? Dale, queremos contar también que junto con la Cámara de Comercio estamos adheridos también al Black Friday. Desde el 4 al 7 de agosto vamos a tener descuentos exclusivos en lo que es valor de inscripción, ya que uno de los requisitos para inscribirse en cualquiera de nuestros planes es el DNI, correo electrónico y un valor de inscripción y ya puedes participar de cualquiera de nuestros planes. Entonces vamos a tener un lindo descuento en este valor. Bien. Te cuento, una de las promos que más nos están pidiendo, la Toro más 700 mil pesos con un valor mensual de 20 mil 736 pesos. Es decir que una cuota de 20 mil 700 pesos la entregan, si sale adjudicado, esta Fiat Toro con una pick-up bastante vendida, más 700 mil pesos en efectivo. Totalmente, estos 700 mil pesos se vengan a veces en las personas que desean en lo que es el patentamiento y el seguro del auto. Entonces no tienen que preocuparse por absolutamente ninguna suma de dinero al momento de adjudicarnos, ¿cierto? Muy bien. Entonces estamos teniendo un combo de auto más plata en donde ya el patentamiento prácticamente viene incluido. Bien. Y si continuamos con el siguiente, tenemos la conocida y buscada Honda Tornado XR 250. Sí, ella ya es, esta es la más vendida que tenemos de lo que es motos, ya que es la más solicitada junto con la Titan y la Tornado, son las que más salen. Con una cuota mensual de 6.750 vas a estar recibiendo una Tornado más un millón de pesos. Que la Tornado del precio debe estar en cerca de un millón y medio. Sí, está a un millón trescientos. Un millón trescientos, bien. Así que bueno, ahí recibís también, parte de esta plata se usa para el patentamiento de la moto, la persona que lo desee, pero fíjate todo lo que te sobra. O sea, realmente es una muy buena oportunidad de adquirir. Pueden pagar las dos este combo. Por supuesto, pueden pagar entre las personas que deseen. Y es una muy buena manera de adquirir tu cero kilómetro, tu motito y también de tener un valor en efectivo para cualquier tipo de emprendimiento o para cualquier vacación que te quieras tomar o arreglar algo en tu casa. La verdad que con esta plata puedes hacer lo que quieras, darle el destino que quieras. Muy bien. Y para ir finalizando, tenemos los valores nominales. Tenemos los valores nominales, que esto cabe destacar. La particularidad que tiene estos tipos de planes es que tienen la cuota final fija. Son 100% fijas estas cuotas desde que ingresás hasta que salís adjudicado. Tienen el mismo sistema, participan todos los meses de un sorteo. Si salís favorecido con el número de tres cifras, se te entrega el bien y automáticamente no pagas más. Muy bien. Perfecto. Bueno, Jessica, para ir finalizando, si podés comentarles de vuelta a los seguidores, tu número de teléfonos, la dirección de ESCO, también donde se pueden acercar acá en Posadas. Bueno, mi número es 376-456-7680. Pueden encontrarme en las redes sociales como jessi.esco, tanto en Instagram como en Facebook. Y pueden también encontrarnos en el hipermercado, donde tenemos una subagencia frente a las cajas rápidas, o en Rivadavia 1636, en nuestra, bueno, agencia acá de Posadas. Cabe destacar que tenemos y estamos en contacto con personas de toda la localidad, ya que comercializamos en toda la localidad, así que pueden llamarnos desde cualquier lugar. Bien. Bueno, muchas gracias, Jessica, por tu visita. Y te espero en los siguientes programas para avanzar con todas las novedades de ESCO en la provincia de Misiones. Por supuesto, me queda por contarte las entregas una vez que las hagamos, así que espero poder visitarte nuevamente.